¿Qué tal amigos de Chile y Latinoamérica? Mi nombre es Juan Carlos Tino Corripol, más conocido por ser la voz de Thanos, el Avengers Infinity War, también La Roca, el perrito Brian Griffin, mi padre de familia, el alcalde Diamante en Los Simpsons. Y quiero darles una buena noticia. Si ustedes quieren un saludo personalizado, pues es muy fácil. Solamente tienen que ingresar a www.saludofamoso.cl. Ya lo saben, www.saludofamoso.cl. Todo mensaje estará perfectamente equilibrado. Y recuerden, soy inevitable. ¡Ahí nos vemos! ¡Suscríbete al canal!